Aquí volvemos y en un momento tan complejo, tan virulento, no sólo para la cultura, sino también para la universidad, vamos a hablar con un gran referente de ambas, de ambas, él además de ser un magnífico cineasta que ha proliferado a nivel nacional, es un gran referente de la universidad pública, ha sido vicedecano durante dos mandatos, durante dos periodos de la Facultad de Ciencia Política y alguien que está súper comprometido desde las entrañas desde hace muchísimo tiempo, tenemos el placer, el honor de tener acá en nuestro living y en nuestro piso al Nene Molina, bienvenido Héctor, gracias por estar acá. Hola Lucas y a todas las compañeras, una vez más gracias, gracias por la invitación, ya lo siento como mi casa este ámbito y que bueno tiene que ver con nuestro oficio, ¿no? Claro, claro que sí, bueno y también te sentimos parte de nuestra casa y necesitamos escucharte, necesitamos de tu palabra sobre todo en estos momentos tan difíciles, está cerrando el INCA, ya está cerrando el INT, las universidades nacionales que nos han visto salir de ahí porque nosotros salimos de esas mismas entrañas y muchas de las personas que están trabajando acá también y muchos de los que nos están viendo también del otro lado, también se encuentra en un momento muy hostil. Sí, la verdad que es un momento, ya la veíamos venir, porque nos lo venían avisando, que creo que el término avisar es muy eufemístico, ya nos venían amenazando, porque el nivel de violencia, como decías vos, el nivel de virulencia que tienen para informar, para comunicar sus actos de gobierno, son de una violencia mayúscula, de un modo de provocación, casi al límite de algo que tiene que ver hasta con lo perverso. Escucharlo a este muñeco todas las mañanas, el vocero presidencial, que nos hablara, primero como si fuéramos idiotas o enemigos, segundo como si él fuera quien toma las decisiones del gobierno y se atribuye ese tipo de acciones, insisto, y subestimando y agrediendo a quienes quieran escuchar. Bueno, en ese marco es que estamos asistiendo y tolerando todos estos avasallamientos, que ya en los últimos 40 años ya estaban zanjados, ya están discusiones o acciones políticas, sociales, culturales, ya estaban zanjadas, ya estaban incorporadas a la vida cotidiana. Es como decir, viste, que, bueno, no, no, iba a hacer una comparación como algo totalmente naturalizado, pero que con esta gente no lo es. O sea, todavía están discutiendo si tiene que ser obligatorio o no la educación primaria o secundaria, donde es más, con toda sorna y de un lugar de privilegio, un señor nos dice que si un padre no quiere mandar a su hijo a la escuela, para que vaya a trabajar con él al taller. Parece una, no solamente es una provocación, sino un nivel de una supina ignorancia, dicho por un burro, sino también es una cuestión que es agresivo, es violento, a los logros que la sociedad, en el planeta, no solamente en nuestro país, ha ido llevando adelante en las últimas décadas. O sea, es como discutir hoy la igualdad entre vecinos. Podés como volver a ponerla sobre el tapete si eso es un hecho necesario o no. Entonces, todos esos temas que ya estaban, creíamos, zanjados, los avances que hubo en derechos humanos, en conquistas sociales, en el tema de la cultura, de la salud, aún con todos los inconvenientes que siempre hubo, están todos puestos ahora bajo la lupa, pero cuestionados. Donde no sé si es cierto que valga la pena, es la palabra de estos, ¿no? No sé si es cierto que valga la pena la existencia de la educación pública, de la salud pública, de la cultura, de la creación de los artistas. No sé si es cierto que la... No, no, se terminó, lo dijo hace, no sé, no, son unas horas. Esto es llamado la presencia del Estado. No hay ningún país de los países centrales, de los más liberales y capitalistas, que no tenga una fuerte presencia del Estado en muchos de sus frentes. Entonces, te provoca un desaliento y una mezcla de angustia, de desánimo, de impotencia y de mucha bronca. Lo cual, este último concepto, le tengo un poco de temor, ¿no? Cuando la violencia genera violencia, ¿no? Claro, ahora, ¿de qué manera se puede hacer frente a esta situación donde se considera que el cine nacional, producir cine en Argentina, es completamente innecesario desde los fondos públicos? El teatro, lo mismo, lo mismo con la universidad. ¿De qué manera se puede hacer frente considerando también que hacer cine con los pocos recursos que muchas veces siempre hubo, también es una forma de lucha? La acción, la movilización, la unión. O sea, tengo entendido que la marcha de hoy, aspiro que realmente sea así, van a participar mucha gente, incluso que votó este proyecto actual. Y me parece genial. Podemos convivir, podemos disentir que de eso se trata también nuestra universidad. Cuando hablan de adoctrinamiento, de ideologización, pero, bueno, enhorabuena que la universidad sea el lugar de debate, de confrontación, de crecimiento, donde yo en el aula tengo 40 alumnos y alumnas, donde nos preguntamos de dónde provienen y de qué situación, de qué extracción social, ni ideología, ni de qué cuadro es. Donde todos aportamos miradas, experiencias y cuestionamientos. Y eso es lo que va a nutrir al conjunto de toda la sociedad. Y con el tema de la cultura es lo mismo, porque instalan mentiras, instalan paradigmas que son absolutamente falsos. No erróneos, falsos. Le dicen a la gente, claro, trabajan con la sensibilidad y la necesidad, le dicen a ciertas personas, desde algunos medios de comunicación, esta nueva gestión, hacen esas películas horribles que no las ve nadie con tus aportes, con lo que un trabajador de la zafra en el norte aporta el impuesto, hacen esas películas de mierda sacándole, aparte de esa forma tan chabacana, ¿no? Sacándole el plato de comida a los niños humildes y pobres del Chaco. Es mentira. El cine y gran parte de la creación artística y cultural del otro país no sale del bolsillo del contribuyente. Se autosatisface, se autofinancia, tiene recaudación propia. Y ni hablemos de lo que decía recién, Lucas, que es actividades que dan trabajo a mucha gente, que en el mejor de los casos, y después se hace otra discusión, también devuelve a la sociedad y a otras industrias en dinero y en otro tipo de valores, que también vamos a ver cuáles son, si las películas se venden, se distribuyen, se ven en otras partes del mundo, se estrenan en otras pantallas. Yo decía, es un tema aparte porque así todo, países como los nuestros, no tenemos todavía el gobierno definitivo del dominio de las pantallas. Ni de las plataformas ni de los cines, pero es una pelea y se viene dando igual. Pero de todos modos, y acá lo más importante, también aporta, parece que esto es tan abstracto y parece la cosa del comunismo, según eso, es el comunismo que amenaza. Aporta nuestra identidad. Hay un corto, lo estaba escuchando, lo estaba escuchando a su relatora, que es Cecilia Roth, que decía, el cine es nuestro DNI, es nuestro documento de identidad. O sea, donde uno anda por la vida, tanto en nuestro país como fuera del mismo, y la gente tiene un montón de recuerdos, de conocimientos de nuestra sociedad, a través del cine y de la música también. Ahí vamos. Así mismo. Bueno, nada menos que Cecilia Roth, hablando de nuestra identidad, y creo que también la universidad pública, también señala eso, porque en Argentina han proliferado hacia el mundo y se han diseminado muchos proyectos, muchos trabajos de investigación, hoy muchos lugares, centros médicos importantes, espacios de investigación en el mundo, no hay ninguno que no tenga un solo argentino en todo su comité y en todo su haber. Eso indica también la excelencia académica y el aporte insolayable que ha realizado también la universidad pública. No hay ningún ámbito de la vida cotidiana en nuestro país y fuera de nuestro país que no esté atravesado por la universidad, fundamentalmente por la universidad pública. No solamente aportando conocimiento y ciencia, no solamente aportando a los profesionales que surgen y se forman ahí, sino que hay todo un avance que tiene que ver con la subsistencia cotidiana del comercio, la empresa, la industria, la ciencia y la cultura. Todos los avances, la posibilidad de producir y por ende dar trabajo y se genera esa cadena que tiene que ver con la producción, está absolutamente atravesada y está totalmente atribuida a la educación pública, fundamentalmente a la universidad pública. Ni hablemos de todos los avances científicos, tecnológicos y culturales que nuestra universidad dio al país y al mundo. Esto parece una simplificación, pero vamos a las cuestiones cuantitativas, si querés. La cantidad de premios Nobel y de grandes logros científicos y académicos que le dio Argentina al mundo fueron surgidos de la universidad pública. Ni hablemos de lo que está produciendo la universidad que atraviesa, como decíamos antes, el mundo de la industria, de la empresa, de la agricultura, de la economía, el arte y la cultura. Yo, no sé si tenemos un rato más, soy el primer y el único de mi familia que tuvo acceso a la educación universitaria, hijo de laburantes. Yo siempre digo que entré con 17 años a mi facultad y no me fui nunca más. Y me agarró justo los últimos años de la dictadura que así todo, ganamos justo la transición hacia la democracia, cuando empieza la democracia, que ahí empezamos nuestra incipiente experiencia docente, éramos muy jovencitos y éramos la segunda línea, y así todo pasé los años más felices de mi vida en ese lugar. Y de ese lugar no me fui nunca más, hoy con 62 años. No me fui más. Ni un solo día de mi vida dejé de estar en mi facultad, en cualquier ámbito universitario, produciendo, tratando de producir, de aportar, de devolver, todo lo que la universidad me dio y a su vez no me alcanza la vida para tener una gran gratitud a lo que esa universidad me dio. A su vez entraste a los 17 años en esa facultad, no te fuiste en un solo día y ahora estás dirigiendo un canal dedicado precisamente a la producción audiovisual que proviene de esa facultad y dando oportunidad también a muchos jóvenes estudiantes a que se realicen en esa área que le apasiona. Más allá de lo álgido que sean estos tiempos, con los pocos recursos que hay, no han dejado de producir. Bueno, ese tipo de cosas solamente la puede dar el espacio público. Sé perfectamente lo que ustedes tienen que remar y lo que laburan con los recursos que tienen, el sacrificio que hacen desde la actividad privada. Están tan difíciles, están llenos de obstáculos e interrupciones. Bueno, y fíjate vos que desde la universidad pública podemos llevar adelante un proyecto de características similares con casi nada de recursos que en otro ámbito no se hubiesen podido hacer y sin aprovecharse del tiempo ni del trabajo de nadie donde cada uno y cada uno de los compañeros que tenemos ahí, todos egresadores de la universidad pública, trabajan el tiempo que tendrían que trabajar y no paramos de producir. Eso en otros ámbitos no lo encontrás. Salvo lugares como este. Salvo lugares como este. Así que sigo. Te van a tener que sacar con las patas para adelante de mi facultad y de mi universidad. Por supuesto. Y de esa manera tampoco vamos a dejar de producir ni cine, ni teatro, ni vamos a dejar de hacer lo que nos apasiona y sobre todo instruirnos respecto de lo que a cada uno le apasiona también y lo que quiere dedicarse. Muchas gracias por haber venido, Héctor. Gracias a ustedes. Y esperemos que, bueno, que no termine triunfando la necedad, el egoísmo, la ignorancia, la violencia, el avasallamiento. Yo confío en que más tarde o más temprano triunfa el conocimiento, la unión, la solidaridad, la ciencia, la técnica, la tecnología, perdón, y como decíamos en un programa nuestro que estamos haciendo en Unicanal, queda la poesía. Todo pasa. Pasan los funcionarios, pasan los pícaros, pasan los oportunistas, pero todo el mundo se va a acordar dentro de unos años de las canciones de La Trova Rosarina, de las películas de Lucrecia Martel, de las pinturas de los muralistas rosarinos, eso va a quedar para siempre. Quedan los artistas, como decía Enrique Finti. Exactamente, ahí estamos sacando el título. Queda la poesía. Muchas gracias, Nene, por haber venido. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Está aquí con nosotros, Héctor Molina, un placer haberlo recibido, haberlo escuchado en estos tiempos que son tan álgidos y que vamos a continuar todos acompañándonos. Vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve, en breve con mucho más de Somos ECO.